Vamos ahora a la línea telefónica, al enlace con Rodrigo Mojica, enviado especial de Grupo Cantona, a la cobertura de la Copa América Centenario. Rodrigo, un saludo hasta Los Ángeles, ¿cómo estás? Hola compañeros, los saludos con gusto, efectivamente estamos aquí en territorio angelino, ya en lo que es la retaca de este segundo partido de la selección nacional, el cual terminó con saldo favorable, pues el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio derrotó, aunque con algunos problemas 2-0, a ese combinado jamaitino que, pues la verdad es que no lo hizo tan mal, pero hay que decir que no tuvo la paciencia o la fineza para poder marcar los goles en las acciones que tuvo claras del cuadro mexicano, hablar otra vez de lo que fue la estrategia del profesor Osorio, ¿no? Otra vez con algunas sorpresas, cuando creíamos que le iba a dar descanso a Rafa Márquez, está claro que Rafa Márquez es de los puntales, empiezan a perfilar los jugadores que estarían siendo inamovibles, en el caso del Kaiser, también vemos por ahí a Miguel Lajún, Héctor Herrera, Javier Hernández, Néstor Araujo, quien está dando un buen torneo, y que a pesar de que muchos no lo veían como titular, bueno, está siendo el dueño de esa pradera derecha, un partido en el que parece que México sale con línea de cuatro defensores, aunque bueno, Rafa Márquez de pronto hacía de medio de contención y se quedaban tres en el fondo, que eran Héctor Moreno por izquierda, ya se corona en medio, y por derecha el mencionado Araujo, los interiores Miguel Lajún y Jesús Dueñas, Héctor Herrera, como una especie de enganche de media punta, por las bandas Raúl Jiménez, Raúl Jiménez que no lo hizo tan mal por derecha, por izquierda Tecatito, que bueno, al final termina dándole una asistencia al Chicharito, quien fue el único delantero nominal, varios movimientos sobre el terreno de juego, la realidad es que México, bueno, se va rápido arriba en el marcador, y ya en el segundo tiempo, en otra jugada, pues con los refuerzos, ¿no?, con los que entran de refresco, para darle un poco de dinámica a este partido y variante, bueno, Irvin Lozano desborda, por ahí le queda el balón a Oribe Peralta, Marge el 2-0, y bueno, México llega a seis unidades en este grupo C, y lo que son las cosas, ahora tendrá que definir el primer lugar ante la sorprendente Venezuela, que dejó fuera a Uruguay después de derrotar la 1-0, entonces, bueno, el lunes, cuando todo hacía suponer que Uruguay le ganaría a Venezuela, y que entonces, bueno, México solo esplendaría combinación de resultados para amarrar el primer lugar, bueno, ya están los clasificados, y ahora ante la Vinocinto tendrá que jugarte ese primer lugar que lo enfilaría a Santa Clara, California. Rodrigo, ha quedado claro que estamos viviendo una transformación de toda la CONCACAF, ¿a qué me refiero?, a que ya no son los tiempos de aquellas goleadas cuando México enfrentaba a Jamaica y compañía, es decir, aquellas selecciones de carácter menor, ayer Jamaica, en lo que cabe, hace un partido de tú a tú con la selección mexicana, tan es así como tú describes, un gol en la primera parte, un gol prácticamente ya en el cierre de la parte complementaria, México con todo y sus figuras, ayer apenas y puede vencer y hacer ver mal al equipo de jamaiquino, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo mexicano, sin haberse visto tan mal, yo lo vi bien, con variantes, creo que este equipo sabe a lo que juega, es importante que todos como que ya están captando lo que es este sistema tan variado, un sistema en donde las posiciones se rotan, sin embargo tiene razón, y hay que puntualizarlo, hay que decirlo, creo que en la zona los equipos caribeños, en este caso Jamaica, Trinidad y Tobago, pues son los que están demostrando realmente crecimiento, ya dejaron atrás El Salvador, Guatemala, Panamá, creo que bueno, también vienen esta inercia de ir hacia arriba, está esta cantaleza y este lugar común de que las distancias han disminuido, yo creo que es cierto, ayer el equipo jamaiquino pudo conseguir el empate, pero por ahí Donaldson, su delantero, que juega en el Birmingham, tuvo dos increíbles que no tuvo que hacer, en una aguanta que lo gargan y en la otra de cine de muy mala manera, y bueno, también hay que aceptar que hay un penalti claro, que comete corona, que no marca el árbitro, que pudo haber significado el 1-1, pero a fuerza de ser sinceros y sin que uno se enrede la bandera, y mucho menos, yo no vi tampoco como que peligrara el triunfo ayer para el cuadro azteca, creo que lo dominaron, fueron más inteligentes cuando tuvieron que hacerlo, obviamente con este sistema hay veces que se atacan y le llegan muy fácil, y también decir que Guillermo Ochoa tuvo una gran actuación, lo que platicábamos en la semana, que todo hacía suponer que habría un portero en la rotación, y fue el caso de Memo, en el primer tiempo se avienta una desviada abajo, y en el segundo un vuelo a media altura, para un tiro que, bueno, que graba como gol, ahora creo que Osorio la tendrá bastante complicada, porque tendremos que esperar, si todo sigue igual, corona tendría que parar ante el conjunto binotito, y entonces ya después le quedaría decidir entre los tres quien juega, aunque yo vi la verdad, en estos dos partidos que han pasado, vi a Ochoa arriba de Talavera. Sin lugar a dudas la portería no es problema, el problema es definir quién va a ser el arquero titular, bien apuntas tú, primero debut a Talavera, una buena actuación, ayer Guillermo Ochoa también, es una figura importante para que México consiguiera los tres puntos, es clave para México ya, Rodrigo, llegar al tercer juego, pues prácticamente nada más buscando asegurar, la calificación en el primer sitio, esto pensando en la siguiente ronda, y no toparse a la selección de Argentina, ¿no? Sí, era lo que decía Rafa Márquez ayer, bien honesto, ¿no? Que obviamente la intención es no encontrarse tan rápido a Argentina, pero ya ser corona, bueno, también me decía algo que es muy cierto, cuando quieres ser campeón, pues tienes que enfrentar a todos, si tienes que enfrentar a Argentina ahora, pues lo enfrentas, y ahí ves que lo elimines, porque si no, igual te lo topas en la semifinal o en la final, eso puede pasar, lo más seguro es que si México lograra acceder a esa semifinal, se encontrara ante la albiceles, aunque bueno, también ha habido bastantes sorpresas, ahí está Venezuela, que después fuera a Uruguay, a México le alcanzará con un empate, por la diferencia de goles que tiene respecto a Venezuela, para asegurar el primer sitio, pero sin ser resultadista, seguramente la selección va por esos tres puntos, y ahora otra vez viene el misterio y la incógnita, quiénes jugarán y cómo saldrá el equipo de Juan Carlos Osorio, que ya se está convirtiendo en esto, así como en la investigación de cada día, ¿cómo podrá jugar? Ayer pensábamos que eran dos delanteros, Jiménez y Javier Hernández, exactamente son dos delanteros, pero tú viste cómo los ubicó, bien abierto por derecha Raúl Jiménez, que es el que al final inicia la jugada del primer gol, que hace Válido Chicharito, que llegó también hay que comentarlo, a 45 tantos, está uno del máximo romperredes, con el cuadro mexicano, que es Javier Borgetti. Rodrigo, te agradecemos como siempre el contacto, sabemos que vas a viajar en la madrugada ya a Houston, para lo que va a ser el seguimiento, previo al tercer y último juego de la etapa de grupos de esta Copa América. Así es, compañeros, estaremos viajando para Houston, Texas, para darle cobertura, bueno, al premio, al duelo, ante el equipo venezolano, este que se disputará en la casa de los texanos de Houston, de la NPL, y estaremos pues con mucho gusto reportando todo lo que suceda, me despido, y les mando un gran abrazo. Gracias Rodrigo, estaremos muy al pendiente de lo que va a ser el compromiso, y entablamos de nueva cuarta conversación el próximo lunes, ahí está Rodrigo Mojica, enviado especial de Grupo Cantón, a la cobertura de esta Copa América Centenario.